Apple en los últimos días ha sacado diferentes actualizaciones para varios dispositivos. Ya probé las últimas actualizaciones en el iPhone 2, en el iPhone 11, en el iPhone SE, en el iPhone XS y XS Max y vi varias personas que me estaban pidiendo que hiciera lo mismo con el iPhone 8 Plus. Entonces ahora vamos a probarlo en el iPhone 8 Plus, la nueva actualización de iOS 16.7.6. Vamos también a hacer una pequeña prueba de batería. Vamos a mirar cómo estarían las cosas aquí. Tenemos una condición de 82% de batería. Desde que lo compré vino con este 82%. Sinceramente pensé que me iba a bajar más rápido, pero no, se ha quedado ahí. Esperemos que dure así mucho tiempo. La última carga al 100% fue hace 8 minutos. Prácticamente recién desconectado del cargador. Como puedes ver tenemos 100% de batería, todas las aplicaciones actualizadas y todas las aplicaciones cerradas. Vámonos con Snapchat. Sigamos ahora con YouTube. Listo, aquí ya lo tenemos. Más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces podemos ver que en YouTube tiene buen rendimiento todavía. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, vamos a entrar por aquí en diferentes publicaciones. Les recuerdo que este dispositivo es modelo 2017. Cuenta con el procesador A11 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Prácticamente igual como con el iPhone X. Entonces pudimos ver que Facebook no tomó mucho tiempo en abrir. Ya tengo también una comparación de rendimiento entre el iPhone 8 Plus y el iPhone 15 Pro Max. Por si quieres verla te la voy a dejar acá abajo en la descripción. Vámonos ahora con Instagram. Y sinceramente el resultado te va a dejar más que sorprendido. Entonces pues acá abajo en la descripción te lo dejo para que vayas y lo veas. Entonces podemos ver que aquí en Instagram anda bien. Vamos a mirar más publicaciones por acá abajo. Entremos a este perfil. Entonces vamos a ver más videos por aquí. Como puedes ver sigue teniendo buen rendimiento. Vamos a entrar por aquí en las historias. Entonces como puedes ver pues me parece que todavía tiene un rendimiento bastante decente. Ya tú me lo dejarás saber acá abajo en los comentarios. Vámonos ahora con X. Vamos a entrar en algún perfil de estos. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones. Fíjate que el tiempo de carga de las aplicaciones y de las publicaciones no es demasiado largo. Como puedes ver aquí. Vámonos para atrás. Sigamos mirando por aquí. Entremos ahora en este otro perfil. Vamos a abrir por aquí más publicaciones. Como puedes ver todo anda funcionando bien. A pesar de ya todos los años que tiene. Vámonos ahora con Twitch. Listo. Ya lo tenemos abierto. Vamos a cargar por aquí algún directo de estos. Como puedes ver el Picture in Picture funcionando bien. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Speak Test. Listo. Vámonos ahora con TikTok. Aquí estamos viendo el rendimiento del iPhone 8 Plus en 2024. Con su última actualización disponible. Entonces estamos viendo que el tiempo de carga de las aplicaciones no es muy largo. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a mirar más videos por acá. Vámonos hacia atrás. Sigamos mirando videos. Entremos ahora en este otro perfil. Sigamos mirando más videos por aquí. Cuando deslizas muy rápido se ve que está un poco lagueado. Pero solo cuando deslizas rápido. Porque si deslizas lento fíjate que no pasa. Pero si deslizamos rápido si vemos que está un poco lagueado. Vámonos para atrás. Ya en ese momento el dispositivo se ha empezado a poner caliente. Como puedes ver el rendimiento sigue siendo bueno. Vamos a mirar este otro perfil de acá. Bien como puedes ver. Si venimos de pronto a abrir la cámara. Listo. Ahí la tenemos. Fíjate que después de que tengas buena iluminación. La cámara sigue siendo buena. Pero sinceramente ya cuando empezamos a utilizar muchos efectos y así. Para grabar videos pues ahí es donde ya se empieza a ver que le cuesta un poquito de trabajo. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Tumblr. Bien fíjate que el tiempo de carga de cada aplicación no es demasiado largo. Vamos a entrar por aquí en mi perfil. Entonces podemos ver. Vamos a mirar por aquí las publicaciones que he hecho. Bien como puedes ver. Pues sigue siendo bastante bueno. O bueno eso es lo que a mí me parece sinceramente. Ya déjame saber tú como lo ves. Tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones. Vámonos ahora con Netflix. Listo. Vámonos ahora con Spotify. Listo. Vámonos ahora con Amazon. Vamos a ver que tanto tiempo tarda Amazon en abrir. Ya lo tenemos abierto. Vamos a cargar por aquí diferentes publicaciones. Porque así vamos a probar la memoria RAM. Recordemos que son solamente 3 GB. Entonces cuando yo vuelva a estas aplicaciones. Deben de estar exactamente como yo las dejé. Si no pues quiere decir que se han cerrado. Vamos a cargar esta publicación de aquí. Y por último vamos a cargar esta de acá. Listo. Vámonos ahora con eBay. Recuerden que todas estas partes del video están sin recortar. Para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. eBay como que si hay veces que se toma su tiempo en abrir. Como que tarda un poco. Pues a comparación con otras aplicaciones como Facebook o Instagram por ejemplo. Pero ya cuando estas dentro de la aplicación. Las publicaciones que hay aquí pues cargan rápido. Vamos a abrir por último esta de aquí. Esta de acá. Y vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Déjame saber acá abajo en los comentarios como ves el rendimiento del iPhone 8 Plus en 2024. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en Mercado Libre. Vamos a cargar diferentes publicaciones. Vamos a cargar esta de acá. Y por último vamos a cargar una diferente. Carguemos esta de aquí. Bien. Todavía seguimos con el 100%. En ese momento ya el teléfono está bastante caliente. Ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1. Estos juegos no son muy exigentes ni nada de eso. Pero pues de igual forma vamos a probarlos para estresar un poquito la memoria RAM. Vamos a darle play. Bien. Como puedes ver muy bien. Vámonos ahora con Temple Run 2. Si tú tienes un iPhone 8 Plus actualizado a iOS 16.7.6. Déjanos saber acá abajo en los comentarios. Cómo te va a ti. En cuanto a rendimiento y batería. Vemos que la animación de inicio la hizo bastante bien. Vamos a darle play. Bien. Como puedes ver con este tipo de juegos no hay ningún problema. Vamos entonces a dejarlo ahí. Y vámonos ahora con Subway Surf. Bien. Pues como puedes ver el tiempo de carga de cada aplicación incluidos los juegos pues no es demasiado larga. Por cierto en mi nuevo canal de Spike Test. Tengo un montón de videos haciendo pruebas de juegos. Probando diferentes juegos. Comparándolo con otros dispositivos. Por si quieres ir a verlo pues simplemente entras a mi nuevo canal. Y ahí lo vas a ver. Y por ahí derecho te suscribes. Como pudimos ver con este juego en algunas ocasiones se veían como unas pequeñas trabas. Pero normalmente pasas como al principio. Porque fíjate que ya no está pasando más. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Como puedes ver en este momento ya tenemos un 99% de batería. Entonces ahora ya tenemos esos 3 juegos abiertos. Todas estas aplicaciones. Vámonos de atrás hacia adelante. Y vamos a ver que aplicaciones se han cerrado. O que juegos se han cerrado. Lo que es Subway Surf. Temple Run 1 y 2. Siguen abiertos. Vámonos ahora con Mercado Libre. Recordemos que son 3 gigas de memoria RAM. Vámonos ahora con eBay. Completamente cerrado. Amazon. Sigue abierto. Como puedes ver está exactamente como lo había dejado. Vámonos ahora con Spotify. Abierto. Netflix. Abierto. Vámonos ahora con Tumblr. Completamente cerrado. TikTok. Completamente cerrado también. Speak Test. Cerrado también. Twitch. Abierto. Aunque le cuesta un poquito de trabajo volver a reaccionar. Twitter. Abierto también. Aunque fíjate que también le cuesta un poco de trabajo volver a reaccionar. Fíjate ahí se ve que está un poco laggeado. Vámonos ahora con Instagram. Abierto. Y aquí no le cuesta ya tanto trabajo reaccionar. Vámonos ahora con Facebook. Abierto también. Aunque siempre refresca la pantalla de inicio. Vámonos con Pinterest. Abierto. Está exactamente como lo había dejado. Vámonos ahora con YouTube. Abierto también. Exactamente como lo había dejado. Vámonos ahora con Snapchat. Y sigue abierto también. Como puedes ver al momento de yo volver a abrir las aplicaciones. Ya nos quedó en un 98% la batería. Vamos entonces ahora sí a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces para el Geekbench como puedes ver iPhone 8 Plus, iOS 16.7.6. Tenemos un resultado de 1061 puntos para el single core y 2370 puntos para el multi core. Vámonos ahora con el resultado de Antutu. Aquí tenemos 435,217 puntos. Y pues sinceramente para ser un dispositivo antiguo los números están bastante bien. Aunque ciertamente veo que ha bajado un poquito a comparación con iOS 16.7.5. No mucho pero pues sí ha bajado un poco. Este es el resultado con 16.7.5. Y este es el de Antutu con la misma versión. Entonces podemos ver que sí nos ha bajado un poco. Pero de igual formas para cositas suaves, sencillas como las redes sociales, ver videos en YouTube, en TikTok, Instagram. Funciona bastante bien. Vámonos entonces ahora con la prueba de batería. Ya tenemos un 97%. El brillo, el volumen, vamos a colocarlos iguales los dos como mitad de este ícono. Aquí sí tengo SIM card, tengo el Bluetooth, el Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos. Vamos a colocar por acá un temporizador de una hora. Y vámonos primero con el juego de Subway Surf. Vamos a ver después de estar una hora jugando en cuanto nos queda la batería. Y en este momento ya acaba de pasar la hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuanto nos ha quedado la batería. Ya tenemos un 73%. Vámonos entonces ahora otra hora con el juego de Asphalt 9. Les recuerdo que así es como siempre hago las pruebas. Por si de pronto quieren ir y compararlo con versiones anteriores o algo así. Pues simplemente entran aquí en mi canal y los van a ver. Este juego de por sí consume bastante batería. Así que pues vamos a ver en cuanto nos queda después de estar una hora jugándolo. Y en este preciso momento acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Entonces vamos a ver en cuanto nos ha quedado la batería. Tenemos ya un 39%. Como les digo este juego de Asphalt 9 consume bastante. Entonces como puedes ver la última carga al 100% fue hace dos horas. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt 9. Lo que es el AnTuTu y el Geekbench. Ya los había hecho desde antes de conectarlo a cargar. Entonces pues en conclusión. En cuanto a rendimiento todavía está bastante bien. Las aplicaciones abren rápido. Lo que es el Facebook, el Instagram, el Pinterest, el YouTube. Ese tipo de cosas funcionan muy bien. Las animaciones las sigue haciendo bien. Como puedes ver aquí. No hay como trabones, no hay lagueos. Todo anda bastante bien. Claramente pues no es que tenga un rendimiento excelente. Como si fuera un teléfono más nuevo. Pero para las cosas básicas va a funcionarte bien. Como por ejemplo lo que es Instagram. Tomar de una fotografía. Subirlas a las historias. Colocarle música y ese tipo de cosas. Ya cuando vamos a colocar efectos de video. Ya sean TikTok o en donde sea. Pues ahí sí que ya se pone un poco lento. Pero de resto está bastante bien. Ahora déjame saber tú acá abajo en los comentarios. Cómo ves el rendimiento del iPhone 8 Plus en 2024. Y también cómo ves la batería. En caso de que ya tengas uno actualizado. Pues déjanos saber tus experiencias. Suscríbete, regálame un like. Y muchas gracias por ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!